Hola que tal y bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en él Muchísimas gracias, vale vamos con el de para vencer a Yu-Gi-Oh! Nivel 60 ya que por fin ha sido desbloqueado Y recuerden que ya con esto se terminaría prácticamente el evento, ya nada más esperar 4 días prácticamente para que ya lleguemos a la generación 5DS Por mientras vamos a sacar este de para Yu-Gi-Oh! para vencerlo en nivel 60 y vamos a ocuparlo con lo mismo que ocupamos en el nivel 50 No es necesario farmearlo, simplemente derrotarlo y nada más Vamos a ocupar lo que es espadachín mascota de sueldo por 2, lo que es sabia mascota de sueldo por 3, lo que es héroe mascota de sueldo, estratega mascota de sueldo por 2 y lo que es tirador mascota de sueldo De preferencia llevar otra carta que sea sacrificio de los condenados también para derrotar y destruir a su Yu-Bel en su forma definitiva Y también llevar exploradora mascota de sueldo por 2, lo que es tumulto de mascota de sueldo y lo que es muro de espejos para el de reducción y lo que es entrenador de mascota de sueldo para tus necesidades Habilidad la que ustedes prefieran e incluso paliza vendría bastante bien para que en ese mismo turno que saquen todo ya puedan destruirlo Vale, muy bien, como estamos subiendo a Yu-Bel, obviamente lo hicimos Yu-Bel vs Yu-Bel Y lo principal de todo esto para mi es que cuando usan a las mascotas prácticamente tener lo que es exploradora, no, tirador, tirador de mascota de sueldo Para que podamos activar su efecto y destruir al monstruo que esté en el campo de nuestro adversario También empieza con lo que es la peor pesadilla, la que es la forma definitiva o la última forma que presenta este Yu-Bel Y fácilmente vamos a poderlo hacerle el OTK o incluso, como se llama, derrotarlo en ese mismo turno Pero en este caso vamos a tener que esperar otro más Lo bueno de todo esto es que también nos salió un Whis, así que no va a poder activar cartas de trampa o mágicas en dado caso Pero pues ahora sí como activamos la carta de trampa, ya sacamos a Dompa Y vamos a sacar a lo que es ya descartar la última forma de Yu-Bel para que también se vaya Aquí nos hace un pequeño efecto y ya nada más terminamos con esto y se termina este nivel 60 Entonces ya ustedes dependerán de lo que ocupen, realmente nada más es derrotarlo No se metan en complicaciones en farmearlo y nada más Y bueno, así de rápido terminamos esto Recuerden que una vez que ya derrotemos a Yu-Bel nivel 60 Ya no va a volver a aparecer, es igual como en el 50 En dado caso de que no puedan derrotar al nivel 60, seguirá apareciendo hasta que lo derroten Entonces una vez que ya derrotemos a nivel 60 Directamente al arcón se va a ir nuestra carta Así que hay que reclamarla para que no la perdamos y nada más Una vez ya dicho todo esto, vamos a ver si podemos agregar personas Nada más para terminar rápidamente y poder eliminar personas que también estén ausentes Para que podamos darle oportunidad a la demás gente Para que la agreguemos en nuestra lista de amistades Y no, solamente hay una persona con un día de ausencia Todos los demás han estado activos Y vamos a ver si podemos agregar a alguien Que lo debe dar difícil porque creo que la lista está totalmente llena Pero vamos a hacer el intento Vamos a ver, 33 minutos, 28 minutos Vamos a ver Si pudimos agregarlo, si lo pudimos agregar Vamos a ver si, a ver, también podemos agregar a otra persona más Y ya no, si te ha gustado este video no olvides darle like Compártelo con tus amigos, suscribíos si es que todavía no has hecho Y nos vemos para el siguiente video Hasta luego